En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está volviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está volviendo dentro de mi corazón. Hoy no estaré, hoy no estaré, sin calles de oro más de cristal. Hoy no estaré, hoy no estaré, sin calles de oro más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal. En el principio el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está volviendo dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hoy no estaré, sin calles de oro más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal. Amén, amén. 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 Amén.